La jornada electoral en Reino Unido está marcada por los últimos atentados y sobre quién negociará el Brexit. El poeta y prosista polaco Adán Zagayewski, premio Princesa de Asturias. El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal. La policía británica detiene a tres personas más por su presunta implicación en el atentado de Londres.